Nace iniciativa de nuestro cuento, inspiración de un canto que todavía lleva su acento. Si preguntan por mí, te lo voy a decir, soy la chica rebelde que le canta a Guaraní. Si preguntan por mí, te lo van a decir, gente que me conoce porque siempre estuve aquí. Yo soy la sol y llevo el poncho a mi manera, porque mi gente siempre me ha tenido fe. Y aunque mi piel adora el sol de mi bandera, a mí me dicen la harina de Santa Fe. Vengo a cantarles mis sentimientos, no me uniformen que soy del viento. No me interesan tus ambiciones, y me resisto a la idea de seguir al mundo y vivir con miedo. Si preguntan por mí, te lo voy a decir, soy la chica rebelde que le canta a Guaraní. Si preguntan por mí, te lo van a decir, gente que me conoce porque siempre estuve aquí. Yo soy la sol y llevo el poncho a mi manera, porque mi gente siempre me ha tenido fe. Y aunque mi piel amora el sol de mi bandera, a mí me dicen la harina de Santa Fe. Yo soy la tierra hermana, soy criolla, soy paisano, soy la raíz más nueva de lo que vendrá mañana. Soy parte de tu historia, guardada en tu memoria, agüita fresca para el movimiento de tu noria. Si preguntan por mí, te lo voy a decir, soy la chica rebelde que le canta a Guaraní. Si preguntan por mí, te lo van a decir, gente que me conoce porque siempre estuve aquí. Gracias, Ale, muchas gracias. Si canta Soledad, dice uno, puedo estar en cuarentena toda la vida, puso uno. Ahí dice otro, que dice otro, uno más y me voy a Víctor Heredia, a Víctor Heredia, sí. Gastón dice, un beso para Soledad Pastoruti desde Villanueva, provincia de Buenos Aires. Hashtag la peña en casa. Uno más, por favor. Otro de los mensajes, pasaron un montón, ¿eh? Ese dice, saludos de mi hermana Mercedes, súper fan del programa, son los mejores. Un gran saludo a Soledad, corazón rojo, me quedo en casa. Enseguida viene Víctor Heredia, enseguida las preguntas al doctor Tartaglione. Soledad, beso grande, te queremos mucho, que ahora podamos abrazarnos pronto, pronto, pronto. ¡Arriba el ánimo argentino! ¡Arriba el ánimo argentino! ¡Oh, ya! ¡Gracias!